Música Música para transformar el mundo, para alcanzar la tranquilidad y fortalecer la identidad y las relaciones comunitarias, compartieron niños y jóvenes de Cherán, Tiríndaro y Zamora, en un concierto celebrado en Nurío, municipio de Paracho, Michoacán. Música La banda juvenil de Tiríndaro, el ensamble de cuerdas y canto de Zamora y la orquesta infantil de Cherán, deleitaron a la comunidad de Nurío, que ha iniciado su proceso de formación de una orquesta sinfónica infantil y juvenil. Música Yo decidí ir a la escuela porque me gusta tocar los instrumentos, saber más sobre la música. Me gusta la clase de música, pues sí. Pues a mí me ha gustado siempre la música, como vengo de una familia en la que todos son músicos, mi papá, mis tíos, excepto mi abuelito también fue músico, y es lo que me gusta hacer. Padres de familia abarrotaron la plaza principal de esta población de la meseta Purépecha para ver la actuación de sus hijos, unos y otros, soñar con un futuro para sus niños, sin violencia. Prácticamente muy emocionados, porque esto aquí en nuestro pueblo es una innovación, es algo nuevo hablar de orquesta sinfónica. Que nos hace mucha falta para motivarlos, mantenerlos en algo ocupado, en algo de beneficio para ellos en el futuro. Maestros de los infantes también destacaron la importancia de que las comunidades y las agrupaciones musicales compartan su experiencia con Urío, donde el proyecto musical apenas comienza. La música despierta más la mente para ser un mejor alumno y un mejor estudiante. Aquí en el pueblo la mayoría de las personas se dedican a la música, hacemos música, interpretamos música, y pues más que nada los chavitos, los jóvenes que están integrados dentro de la escuela, pues se motivaron al ver a sus papás, a sus familiares tocar. Padres de familia y niños se dijeron emocionados con la experiencia que les representa la posibilidad de tener una carrera musical y mayores oportunidades de formación. Con mucha alegría, a ciertas personalidades que pertenecen a un municipio de Zacapo Michoacán. Sí, la verdad, sería mi sueño, sería un gran gusto poder participar. Se vio el interés de los demás padres de familia de tal manera que rápidamente nos juntamos con unas 270 gentes. Emocionados, motivados y la misma vez a mí también, me da una motivación para mis hijos. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Fátima Paz.